Bienvenidos nuevamente aquí a otro programa de Luces, Cámara y Acción, ya saben, el canal 10.1, La Imagen del Puerto, en colaboración también con Esfera Tam y también con Musas Films. Ya saben, yo soy Tía Costas y pues nunca fallo también con estos invitados que tienen que ver con el mundo del cine y del entretenimiento, y esta también es la pasión. Y pues justamente me encuentro aquí con la actriz mexicana Marta Claudia Moreno. Marta, ¿cómo estás? Pues muy contenta por esta entrevista, muy contenta porque tengo pues dos películas que amo ya en puerta, a punto de estrenarse y eso, celebrando. No, hombre, qué bueno, qué padre, qué padre que te encuentras celebrando, te he estado viendo también, tengo que confesarlo, estalquiándote en Instagram, porque también como tú dices, hay, está esta película que es justamente la razón por la que te estamos entrevistando, pero qué bueno que dijiste sobre esta segunda película porque también no sabes la emoción que tengo de verla, pero primero vamos a hablar de la primera, que es por la que estamos aquí, y es la película de Maquillame Otra Vez. Si nos puedes contar, por favor, de qué trata la película y sobre todo también tu rol en ella. Claro que sí, mira, es la historia de tres amigas maquillistas, como buenas maquillistas freelance, a veces tienen altas y bajas, es una historia post-pandémica donde tienen apuros económicos, y la necesidad las orilla a buscar a una maquillista también que está en ese momento inmersa en un problema de vida. Y nada, es lo que se detona a partir de este encuentro, de eso va la historia. Y mi personaje es Sandra, ella es la mayor de estas amigas, ella es una mujer que pues es artista plástica, artista visual, y el maquillaje es como una prolongación también de su parte creativa y de medio de expresión. Desde el principio que empecé a ver el tráiler y también muchos flyers que empezaron a sacar de esta película, me llamó mucho la atención justamente que destacan eso, lo que es prácticamente también la amistad entre estas amigas, que es lo que se ve justamente en el tráiler. Vi por ahí también muchas frases muy bonitas que me encantaron, unas que decían de que tu mejor iluminador es una buena amiga. Y también dice, mi mood como mis cejas atrevidas pero definidas. Eso me estaba encantando desde un principio, también yo quisiera saber también un poquito justamente eso, porque veo que también destacan una particularidad en el maquillaje, no es como el que comúnmente conocemos o bueno, la sociedad en que es un maquillaje estético, bonito, como para revista, no, realmente utilizan un maquillaje súper colorido, súper destacado, y también quisiera saber si por ahí podías contarnos algo sobre ello, sobre todo también porque tu personaje también se relaciona con las artes plásticas. Sí, mira, es muy interesante que de unos 10 años para acá, y creo que viene también de una tradición del mundo drag, han elevado el maquillaje a un proceso de ser algo cotidiano y de uso común, a una experiencia mucho más artística y eso, con calidad de obra de arte, ¿no? Hay unos maquillajes drag que son impactantes. Y justo como maquillistas de estos personajes tienen la licencia poética de la profesión, de poder experimentar y atreverse y salir con unos maquillajes increíbles, es parte fundamental de la película y por eso es una experiencia cinematográfica, y por eso es importante verla en el cine, porque cada cuadro de la película, muchas secuencias son como grandes murales, ¿sabes? Y es hermosísimo, tanto el trabajo en conjunto que hizo arte, vestuario, diseño de producción, maquillaje y el director, para que sea como un cuadro, que son como cuadros en movimiento. Por eso es vital que la vayan a ver al cine. No, sí, claro que sí, lo que me cuentas sobre que también la película se involucra mucho tanto el arte drag, porque es un arte, mucha gente desgraciadamente a veces lo confunde con lo transvesti de vez en cuando, que no es así, es muy diferente el arte drag y el que esté involucrado justamente en esta película. No, hombre, en verdad debe ser una experiencia como tú meramente dices, increíble. De hecho, yo ahorita me encuentro también la producción de cuatro videos de drags, porque los van a mandar justamente a la más draga. Entonces, no, hombre, yo vengo empapadísima de todo esto de las drags, está increíble. Y también justamente eso, el proceso de cómo ella se transforma a persona común y corriente que están en las calles, a cuando se transforman para hacer sus shows, para cantar y bailar, no, hombre, es verdaderamente increíble. Qué padre que lo vamos a ver justamente en esta película, porque siento que es lo que también falta, falta un poquito más de información de estos shows para que la gente vea realmente cuál es el arte drag. Y ahora sí que las actrices que están también involucradas en esta película, igual que tú también, Isla Salas, Regina Blandón, ¿cómo fue también trabajar con ellas? Pues mira, son compañeras con las que yo tenía muchas ganas de trabajar y fue una experiencia muy gozosa. Es interesante este planteamiento que existe sobre la competencia y competitividad entre las mujeres desde siempre, ¿no? Es una creencia atávica que nos van heredando de generación en generación y afortunadamente estamos en un momento histórico donde pues lo que está de moda es ser sororo y lo que está de moda es reconocer la valía de las mujeres, de mujer a mujer. Y pues fue una experiencia interesante, interesante convivir con ellas y aprender a, en el proceso, a ser compañera, ¿sabes? Y es un proceso que sigue evolucionando, aparte, bueno, pues son muy talentosas, muy, muy, y son bellísimas en todos los sentidos. Sí, no, hombre, lo que tú comentas es muy importante porque como tú bien dices, desgraciadamente la sociedad de vez en cuando nos, no es una fuerza, como que nos han querido enseñar, como tú bien dices, esto ha pasado generación en generación, a que siempre otra mujer debe ser competencia para ti. En tanto en la belleza, en el oficio que hacen, o quién es mejor, y no debe de serlo, estamos en una fecha, en un mes, donde conmemoramos una fecha muy bonita, y siempre le hacemos esa importancia, relevancia hacia el amor que hay en pareja, pero que hay también en el amor que hay en la amistad. Y pues justamente lo que tú comentas en cómo también alzas la imagen y el trabajo también de tus compañeras en esta película, y también yo creo que es esa conexión que vamos a ver veramente con sus personajes, es muy bonita. Y también sobre la segunda película que también estás involucrada, si podemos platicar un tantito sobre ella, que es la película de Buesera, que también ya quiero ir a verla. Bueno, pues mira, es una película de un género muy consumido en México, que es el terror. A mí particularmente es un género que me gusta mucho, disfruto mucho de verlo, y sobre todo me gusta el terror inesperado. Buesera es una película que rompe ciertos clichés, no clichés, ciertas tendencias, la palabra es tendencias de terror, es una película de terror social, o que involucra una reflexión o un tema social. Es terror con mensajes, a veces tiene una reflexión, es muy poderosa en ese sentido. Es una película que lleva un recorrido internacional, lleva en su haber más de 30 premios, no solamente en festivales de género, sino también en festivales mucho más tradicionales, como Tribeca, que es un festival muy importante. Entonces, pues ya quiero que también la vean. Y es muy interesante, porque también es una película muy femenina. Entonces, las dos películas, en Buesera soy parte de un universo, que es el universo de las brujas, y siento que Maquillame Otra Vez también, somos una especie de hechiceras, magas, brujas, ¿no? Finalmente, todas las mujeres tenemos esa parte, bueno, no solo las mujeres, sino que el poder femenino o la parte femenina del ser, del humano, de lo humane, es este, lo femenino tiene que ver también como con la sensibilidad y con la conexión a ciertas sensaciones mucho más sensoriales. Entonces, y eso también nos fortalece. Y es lindo estar en los proyectos de brujas. Y que, bueno, que no es solamente de las mujeres, también hay hombres que tienen una parte femenina muy desarrollada y también pueden ser grandes, grandes magos y hechiceros. Claro que sí, todo lo que me comentas meramente, eso es lo que también estaba viendo en el trailer de La Buesera, también el hecho de que también está dirigida por una mujer y como tú bien dices, esa parte femenina que debe tener la película. Voy a sentir esa mera conexión porque, como tú dices, me encanta el tema de las brujas, yo también me reconozco también como bruja, tengo también familia que lo mismo, o sea, hay algo en las mujeres que estamos conectadas a ese poder, a esos ancestros que, pues, desgraciadamente su tiempo, pues, no fueron bien vistos. Todavía en la actualidad, desgraciadamente, no lo son, pero, pues, ya ahí cada vez vamos más escalándonos y haciéndonos más, este, a conocer, gritando, pues, ya sabes, nos encontramos en las calles y todo esto. Y qué padre que por parte del proyecto de La Buesera, este, justamente, este tema en particular que comentas. Y también en Maquíame otra vez, de igual manera, el también tener esta, como tú bien dices, esta amistad con este lazo femenino, aunque lo sea incluso también con los hombres, ya sean drags o no lo sean, o de igual manera estén con nosotras como compañeros, ahora sí que como tú bien dices, compañera, o sea, está más que increíble. Qué bueno que estas dos películas den esa representación, justamente, de lo que nosotras somos, porque es lo que necesitamos, una mejor representación en el cine. Marta, antes de irnos, si también nos quieres compartir tus redes sociales y también algo más que quieras decir como invitación para la gente, para que va a haber tanto Maquíame otra vez, también como en la película de La Buesera. Claro que sí, mis redes son, sí, este, arroba Marta Claudia Moreno, en Facebook estoy igual, y en Twitter estoy igual. Este, afortunadamente mi nombre es tan largo y es una mezcla, pues, no muy común, que aún puedo tener mis redes con mi nombre. Y nada, pues que vayan, que vean cine mexicano, que rompan con sus prejuicios y estén dispuestos a recibir, a recibir el cine mexicano que es tan importante en el mundo. Claro que sí, Marta, así es. Hay que consumir más cine mexicano, así como hay muy buenas películas estadounidenses, internacionales, también las hay aquí en México. Padrísimo, y muchísimas felicidades que tú seas parte de estos proyectos mexicanos. Y pues nada, nada más nuevamente diciéndote que pues mis papás te mandan muchos saludos. Te lo juro. ¿Cómo se llaman? Mi papá se llama Rubén y mamá se llama Clio, como yo. Bueno, Rubén, Clio, les mando un saludo. Vayan a vernos al cine. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias por vernos a todos.